Malambo se conecta al mundo, ahora nosotros los estudiantes y docentes estaremos conectados gracias a la cobertura del 100 por ciento de las instituciones educativas públicas del municipio. 109 zonas wifi serán habilitadas con fibra óptica de última generación, garantizando un total acceso a la plataforma educando. En Malambo le damos la bienvenida al futuro con la transformación digital.